¡Poco de la teta! ¡Como la paca mona que dice que cuida esta chiquita! ¡Pacana! ¡Nacica! ¡Pacana! ¡Nacica! ¡Nacante luego comí con la boba roja! ¡Name y porque no me has... 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. What? 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! y 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 una cosa que hicieron hacer el piso salir al paso con un papel diferente me han ayudado a un poco a su bien .. no me dicen que no me han ayudado a hacer el piso y si no me han ayudado a hacerlo no me han ayudado a hacer el piso de hacerlo mi alma si comprendes que no me han ayudado a hacerlo ha visto en el ato de guerra porque me han ayudado aquí y La Iglesia de Jesucristo 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 Alas o si lo mangana, Abo lo tono, Wala de poca, Pagalipo lo man, Alas o si lo mangana, Pagalipito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.